Hola amigos, SPM aquí, volviendo a The Evil Within 2 Vamos con otro amigo Sebastián Que le gusta ponerse las cosas difíciles a él solo Y vamos a... Tenemos que avanzar ya directamente al cine, pero tengo curiosidad Por dar una vuelta hacia... Hacia el refugio de Unil A ver si se cuenta algo nuevo Allí hay una... algo... Cierto que me dejé por donde fuera un botiquín y a lo mejor es este Al menos ya hemos hecho algo de provecho Vamos a ver como está ahora la médula Aunque hicimos limpieza de unos cuantos zombies perdidos Vamos a ver si podemos ir... Ya está aquí el abuelo Vamos a ver si podemos ir sin incidencias a... A ver a Unil Aunque me he de suponer Que habrá vuelto algún... Algún enemigo aparecer en... En la primera parte de Union Creo que se llamaba gas... No sé qué... ¿Battle and gas? Vale... ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado... Un momento... No había cargado... A ver si aquí la doctora tiene algo nuevo que decirme... Ahora que he encontrado a Sykes... Y he activado... Por cierto... Por cierto... Nada... Hasta luego Hoffman... Vamos a ver si tenemos... Vale... Ya que tenemos más hueco para balas... Cartuchos de escopeta... Este... Seguimos sin poder abrirlo... Esta parte ya la despejamos... Cuando fuimos a activar el servidor... Pero eso no implica que no vuelvan a aparecer enemigos... Y eso no implica que las zonas... Posteriores... Bueno... Aquí ya me he cargado una con el hacha... Bueno... Que las zonas posteriores... Estén... Libres de enemigos... Y que no haya... Reaparecido ninguno... Vale... Aquí fue... Donde activamos el servidor... Por lo que... A continuación... ¡Oh! Aquí me dejé aquí... Cartuchos de escopeta... Y están ya llanos... Aquí no hay nada más que investigar... ¡Oh! Eso no está muy bien ahí... ¿Verdad? En fin... En fin... A partir de aquí... Podemos encontrarnos... Con enemigos... Seguimos con la escopeta... Que es de lo que nos sobra... Munición... Ya tratamos la escopeta invisible... Dharma terrible... Cuando los enemigos nos ven... Haciendo el gesto... Se riendo a nosotros... Pero cuando... Bueno, se lo espera... ¡Bum! Ahí está... ¡Bum! ¿Creías que no, eh? Pues sí que estaba la escopeta... Y hemos vuelto a... Perderla de vista... Perderla de vista... Se abrirán esas puertas en alguna ocasión... ¿Vale? No se oye a nadie... 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 Nada... ¿Vale? Aquí ya lo cogí todo... las puertas con cierre automático y aquí tenemos que ir aquí y esta parte estaba aislada de las demás hombre y la recta esta sigue estando aquí o está aquí o aquí pero quietecita no hay que subir en alguna ocasión no sé si ya lo deje limpio no lo deje limpio queda algo que coger cartucho estoy muy convencido de que hay mucha munición porque tengo muchos sitios donde coger cartuchos pero la verdad es que en cada uno de ellos lo más que hay son uno o dos cartuchos es que había enemigos la última vez que pase pero ya no vamos a bajar a la parte del gas que no me hace gracia ninguna baja ahí bueno 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 ahí tenemos cartuchos de escopeta No sé que le pasa a Sebastián Que otra vez más cámara lenta De hecho casi ha cachado Vamos más deprisa Aquí si hay enemigos, lo oigo Y no uno cualquiera No sé por dónde abrir esto Aquí si es verdad que me dejé un par de enemigos por Vale, está allí Ah, no, pensaba que estaba Que estaba en una posición estática Si era el otro lado de la puerta No Venga, deja de... Otra vas a quedar ahí Vale, hace tres Amagos Y Sebastián una vez más Estupendo Ha salido como el culo Sebastián una vez más A la hora de girar No gira Y hace lo que le sale Los huevos Bueno, eso significa que al menos ya voy a volver Mira, voy a coger los cartuchos Del tío que hay allí Y así ya desaparece del mapa la señal Si no lo voy a tener ahí para siempre Es más Es más Si necesita Que si me va a dar más cartuchos de los que me hacen falta Voy a gastarlo No quiero Tener más esta señal aquí ¿Qué me vas a dar? Dos cartuchos de escopeta Uno más Si, uno más Lo tomo por culo Ya no vas a salir más Listo Oh, mierda Era una trampa ¿Qué me va a dar más? Espero que no me vea aquí No sé muy bien exactamente Cómo lo he esquivado No sé muy bien exactamente Por qué está sonando la música Si no hay nadie No tengo muy claro lo que ha pasado ahí La verdad Pero más no he gastado La munición Si, tenía que haber actuado más deprisa Y a ver Aquí no había nada Nada Pues eso Tenía que haber actuado más deprisa Y acabar con el tío este Mientras estaba de espaldas Aquí creo que me dejé algo O no No me dejé nada Vale Allí estaba Un enemigo Y en esa habitación Había otro A ver con las puertas Son unos ruidos más Extraños Vale Vale Cartuchitos de escopeta Los que me sobran Ahora mismo Llegamos Vamos a ver si hay algo útil Que nos pueda decir O'Neill Lo que tengo claro Es que voy a intentar No enfrentarme a nada Que requiera Más de la espuñalada Vale Un cafelito Estupendo Estupendo No sabemos de quién es la taza Pero ahí está Investigo al cine No veo a nadie nuevo Por aquí La limpieza que hicimos Sigue En vigor Vamos a ver si está Nuestra amiga aquí Está O nada Que sigue Lo único y bien Sí Que es cierto Es que todavía quedará Alguna esfige Como aquella de allí Que coño ¿Eh? Y yo he confiado Con que esto estaba Ya tranquilo Ala Pero así Joder A falta de una Bueno Son zombies ¿Vale? Podrán vamos En principio Con ellos Mientras no aparezca Nada de mayor categoría Me doy por contento Este video Lo he pateado Ya unas cuantas veces Sea como sea Voy a intentar No acercarme A la Montaña de cuerpos Para evitar Provocar Que salga Se genere Uno de De las amigas Estas de sierra Aquí no hay nada Solo han aparecido En el taller Y en la Calle Principal No sé si es la principal Vamos a ver Que se cuenta bien Y de paso Vamos a ver Si es verdad Que es Aparece Suministro Periódicamente No sé Si eso estaba antes Hola Neil Vaya ¿Te has sentido? El cine no está en esta sección De Union Lo sé He venido a darte una noticia Harrison ha muerto Pero me ayudó a reactivar el emisor de estabilidad de campo Cabreó mucho a ese psicópata Me cortó en la cara El tipo está loco Dijo que se llamaba Estejano Y después escapó con el núcleo Lo sé ¿Qué piensas hacer al respecto? Iré al cine Y acabaré con esto Bueno Ya que estás aquí Puedes tomarte un café Y usar la mesa de trabajo Si lo necesitas Pero no tardes Union se está derrumbando A nuestro alrededor No te lo tomes a malo Neil Pero no creo que sobrevivas a esto Cuando salve a Lily De ese psicópata Voy a sacarla de aquí Pero tendríamos que restaurar el núcleo Y salvar Union Noticia de última hora Me da igual Union Mobius te abandonó aquí ¿A qué tanta lealtad? Son mis jefes ¿Siempre haces lo que te dicen Sin cuestionarlo? No podemos hacer cada uno Lo que nos apetezca, Sebastián Sería una anarquía Prefiero anarquía Obediencia ciega De lejos Supongo que esa es la diferencia Entre tú y yo Sí Bueno Este debate ha sido divertido Pero tengo cosas que hacer Nos vemos A Neil Vale 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 Voy a aprovechar y hacer unos cuantos La verdad es que tengo bastante Pólvora Pero No quiero andar Voy a dar como bueno este viaje Simplemente por echar el rato Hablando con movida Y vamos a ver si podemos llegar Al propio comienzo No No podemos Y aún así Me sigue sorprendiendo El que me hayan pasado Cuando se me hayan pasado cosas Vale 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 Vamos por esto Volvamos a guardar Y vamos a hacer limpieza De nuevo En la zona Ay perdón Deja de pensártelo Y abre Vamos a ver Si además A ver desde aquí Se ve El ayuntamiento Pero desde el ayuntamiento No me he visto Por cierto Eso me recuerda El ayuntamiento La entrada Esta no es del ayuntamiento Decía que era ¿Dónde está la caseta de música? No hay coherencia En el mapa La verdad Vamos a ver Cómo están de complicadas Las cosas Joder ¿Qué le ha pasado a ese? Darme la vuelta Hijo puti Es cosa mía 500 Vale Están más activos Y más nerviosos Gracias 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 Será una buena ocasión Para probar La pistola con silenciador Sé que acá está el munición Pero tengo curiosidad para ver No Vale ¿Sabrá que sí oye que estoy aquí? No es por nada, pero No parece Vale, venga, voy para acá No parecía que fuera Posible emboscarle Se estaba separando mucho de la esquina Vale No merece la pena usar la pistola con silenciador Curiosa textura La del cristal de las luces Un, dos, tres A ver si algo no me ve por aquí Parece que no Aquí me he puesto Ahí A ver si puedo llamar la atención de la tía No, no le ha llamado la atención No Pero aquí ni se ve el cine Ni se ve Vale Me está viendo Me está viendo A ver si viene para acá Ah, cuando ha querido Vale Vale Hacer emboscadas En esa zona No 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 te echa a correr No te echa a correr No te echa a correr Lechita correrá Vale Una menos Ya solo creo que quedan dos Uy Leche Creo que solo quedan dos Y no se ven Así que Creo que es relativamente fácil Vale Vale A ver si viene para acá No No le llama la suficiente La atención En fin No veo el cine Ni la cámara gigante Ni el bicho gigante De Estefano Hola Voy a darte la vuelta Cuando quieras Sincronizate con el otro Venga En principio Solo queda uno Viene para acá en alguna ocasión O se queda siempre en aquella parte Aquí entra en el camión Pensaba que lo rodeaba Pues nada Cuando salga el camión Tengo que ir por él Ya vuelvo a entrar Vale A tu bola Y yo me voy a quedar aquí Esperando A que salgas Vale Ahí que va Vale Vale Ya lo veo Vale Una zona hecha Por una parte Por una parte me alegra Que saldría Que saldría más Bichos Pero entonces me voy a Atrever a decirlo Me alegra No ver Reactivado Un monstruo Monstruos Más complicado Que Las zombies Esto No se comandó de botella Lleno Por favor Básicamente Todo esto Solo sirve Gracias Se enciende la luz Cuando llego Todo esto Solo sirve Para conseguir gel Y personalmente No creo que mucho Vale Vamos a acabar Con las otras En la otra calle En la otra calle Si que hay Una pila de cuerpos Y me da Un poco De más rollo Solo esto Había Antes En la Escena Salían Muchos más Oh oh Vale no sé si Nada de por aquí Nada de por aquí Allí No allí Yo no sé Aquí viene Tanta musiquita Tanto violín Esto precisamente Sigilo No es que sea Porque los halarios Que pegan Vale Joder Si es que está Toda esta parte llena Tenemos uno allí Dando la vuelta A la casa Que creo que va a ser Mi primera O también Siguiente Víctima Y luego iré bajando Hacia las casas Pero que se de ahí No me vea Y espero que esto pase lo suficientemente cerca Como para Poder lanzar la ejecución Vale Vale El siguiente Va a ser este No puedo lanzar No puedo lanzar la ejecución Desde aquí Es una coña Vale Vale Que más tenemos por ahí Solo uno Solo aquel de allí No, allí hay otra Pero esto Vamos a intentar Acabar con él Desde aquí Cuando se dé la vuelta Y confiar que el otro Este lo suficientemente lejos Como para que no nos vea Y si nos vea Cuando tocará Escondernos Mierda Se acerca el otro Pues en los buenos Unas largamas Por patas Que parece ser Que no Que no nos ha visto De hecho Qué malas las visibilidades De los arbustos No Que no nos ha visto Que no nos ha visto No sé qué he oído por ahí. Bueno, pues nada, limpieza de nuevo en la parte, en la primera parte que hemos visitado Unión, y unión, y unión, y unión... ¿Y ahora qué? ¿Más monstruos? Vale. He de suponer que estas cosas, esos temblores, los disparan al pasar por ciertas zonas. Pero... No siempre activan enemigos. ¿Se van a dar por visita? Bueno, o sea, como sea, hemos acabado con los que habían vuelto a surgir. Vamos a ver si esta cantidad de enemigos ha servido para algo útil. A ver, aquí me he puesto una cámara tan pequeña que tengo que estar todo el tiempo ajustándola. A ver, ¿cuánto tengo? ¿Cinco mil? ¿Siete mil? ¿Siete mil? Creo que no puedo hacer nada. ¿En qué puedo ayudarle, detective? Parece más relajado, detective. Ha encontrado un posible aliado en este peligroso mundo. No estoy seguro de eso. Aquí nunca sé en quién confiar, incluyendo los presentes. Una pena, después de todo lo que hemos vivido juntos, el aislamiento y la desconfianza no solo aislarse. Esto ya me lo había dicho antes, este tío de que... A ver, a ver, a ver, a ver... Tengo siete mil, este es ocho mil... Ya el último aguante son... Voy a hacer mil... Desafío... Quatro mil, quinientos, cuatro mil... Creo que lo próximo que voy a conseguir... Solo doce mil necesarios para tener la máxima resistencia. Y vamos a guardar... Para volver al cine. Creo que no sé por qué he vuelto a guardar, si no he hecho ningún cambio. ¡ Mira que sí, mi gusto, ahí, me pasa sin la mierda! No sé por qué qué me pasa, en mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros. Dajuntamos. El ruido que hacen las puertas... Podía mirar a ver si la tía que dejé viva en aquella sala sigue estando... Está claro que el que había aquí, no... También el tío que está aquí escurulando por abajo... Que me quiso atender la trampa... Básicamente me da igual que me vea... Estoy haciendo ruido pero no me busca... ¿Qué haces Sebastián? No te pongas nervioso... 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 Vale, a subir a escalarita... No te pongas nervioso... No te pongas nervioso... No te pongas nervioso... Tampoco anda... No sé si anda así despacito porque no sabe... No quiere dar mal mucho jaleo... No está seguro que haya gente... Pero hay ocasiones en las que anda tan despacio... No te pongas nervioso... Creo que así tarda menos... Vamos a agronometrar... 1... 1, 2, 3 Creo que tarda lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No hay que reconocer que cuando se fue la cosa pringosa lo dejó limpio. La cosa blanca asquerosa es limpia. Cuando termina, pues recoge y se va. Vale, llegamos de vuelta al cine. Bueno, vamos a ver... ¿Aquí había algo? No, no había nada. Y nada más. Por aquí. Y no, aquí hay. Jeringuillas. Sigue con lo tuyo, Hoffman. Business District. Post Plus. Distrito de negocios. Sigue con lo tuyo. Vale. Vale. Pues ahora sí. Vamos a guardar. Y vamos a acercarnos al cine. A ver qué es lo que quiere nuestro amigo Estefano, pero eso va a ser en otro capítulo de Volvemos a The Evil Within 2. Hasta otra.